Todo lo que se es que voy tras de tu cuerpo Siempre me he quedado a verte desde lejos Quiero vibrarte, quiero sentirte, quiero escapar Me voy tras de ti, como fue que cambiaste la vida A este pobre loco que poco te olvida Y ven busca de tu amor Tú tienes un lugar en mi corazón Te juro te conviene quedarte amor Yo respondo por tenerte El amor que siento es diferente Tú tienes un lugar en mi corazón Te he hecho a tu medida exclusivo de tu amor Si te marchas, me destrozas Sientas la luz a lo que tocas I'm falling in love Todo lo que se es que voy tras de tu cuerpo ¿Y a dónde voy? Siempre me he quedado a verte desde lejos Quiero librarte, quiero sentirte, quiero escapar Voy tras de ti, ¿cómo fue que cambiaste la vida? Este pobre loco me volvió suicida De la guerra del amor Tú tienes un lugar en mi corazón Te juro te conviene quedarte amor Yo respondo por tenerte El amor que siento es diferente Tú tienes un lugar en mi corazón Me he hecho a tu medida exclusivo de tu amor Si te marchas, me destrozas Si te has dado luz a lo que tú das Y el sol se va muriendo a cada paso que tú das Te juro, te juro, baby, que mi amor no puede más Tú tienes un lugar en mi corazón Y el sol se conviene quedarte amor Yo respondo por tenerte El amor que siento es diferente Tú tienes un lugar en mi corazón Y el sol se conviene exclusivo de tu amor Tú tienes un lugar en mi corazón Y el sol se conviene quedarte amor Sientas de luz a lo que toca Gracias por ver el video